Música Ahí está mi amigo Diego, ¿no? Lo he esperado ¿Esto ya había sido en la categoría? Sí Aquí tiene una buena jugadora La marca azul es una buena jugadora La 17 Es una buena jugadora ¡Gracias! 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 ¡Estudiantes! ¡Esto no sale sin producto! ¿Vamos a incorporar? ¿Vamos a incorporarme? Al final de este revés Tiramos el hógic El Quintetoírgula El Quintetoírgula ¡Gracias! ¡Venga Mario, atenta eh! ¡No es fácil aceptar! ¡Viva José! ¡Viva José! ¡Viva José! ¡Viva José! ¡Viva José! La que me dice un bicho y me rebote ya no... ¡Viva José! ¡Viva José! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva José! Salta mucho y con ganas además ¡Viva Kelvin! ¡Viva ofertas! ¡Viva José! ¡Viva José! ¡Viva José! ¡Viva Crescente! ¡Eto es límite! ¡Maru! ¡Ojo medio! ¡Altao medio! ¡Viva тиare! ¡Gracias! ¡Vivaos! ¡Folora, fijaos! ¡Folora! ¡Folora, fijaos! ¡Folora! ¡Folora, fijaos! ¡Ale, ale! ¡Casi! ¡Más, más, más ybe, más ybe, jueves! ¡Ale, ale! ¡Llega, llega! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Llegas! ¡Ale! ¡Labirando! Pies, pies, puedes, Madi, puedes, Madi, puedes. Más, Madi, más. Vamos, pasa. Con ella, presionada. Sigue, sigue, pies. Antes de ese nuevo. Venga, tía, apretamos, apretamos una línea, una línea. Atenta, Fondo, 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 Fondo. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Legarón! ¡Ojos, espada! ¡Ojos, espada! Sigue, sale, sale, Arlan, bien más para grande, grande. Rodri, atenta, eh, medio, medio, más, con ellas, con ellas, con ellas. ¡Oh, y pasa! Sigue, con ellas, más, 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 ¡eh! Nueve, nueve, con las que se mueven, no con las que se pican los. ¡Oh! ¡Abajo! ¡Abajo, Lidia! ¡Abajo, Lidia, Lidia! Es un trasmán jugado, Lidia, resultante en una jugada, Lidia. ¡Abajo! ¡Abajo, Lidia! Está dentro de la jugada, ¿eh? No tiene que ser una jugada. No tiene que ser una jugada para los puestos, ¿eh? No está en su pleno mejor momento, pero que ser una jugada. No, equipo de... ¿A dejarles igual? No, no, no. Tiene que tener mucho cuidado con él. Y nosotros no estamos jugando a nada, ¿eh? Todo bien. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Una! 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 ¡Centro! ¡Dado! Antes de ser el de Juntas... ¡Centro! ¡Vamos! ¡Ventíame! ¡Vamos, eh! ¡Venidia! ¡Venidia! ¡3 de 2! ¡Bueno! ¡Venidia! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venidia! 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 ¡Vamos! ¡Atéctase! ¡Atéctase! ¡Tamae, pulga! ¡Vulga! 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 ¡Vulga, pulga! ¡Vulga! ¡Vulga! ¡Viva! 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 No estaba aquí, coño, papo, yo había estado de estar en casa, pero no... ¡Viva! 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 Altención, altención. Oye, me encontré un polo porón, por favor, me encontré un polo porón aquí, este cae, este cae, este cae ahora mismo, descanso, descanso, descanso. Oye, me encontré un polo porón aquí, este cae ahora mismo, descanso, 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 descanso. Oye, me encontré un polo porón aquí, este cae ahora mismo, descanso, 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 descanso. Oye, me encontré un polo porón aquí, este cae ahora mismo, descanso, 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 descanso. Oye, me encontré un polo porón aquí, este cae ahora mismo, descanso, 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 descanso. Oye, me encontré un polo porón aquí, este cae ahora mismo, descanso, 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 descanso. Oye, me encontré un polo porón aquí, este cae ahora mismo, descanso, descanso. ¡Gracias! 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 ¡Centro, centro, centro! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Epa! En el momento en que vos todos estas sentidas. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Mira, Marcos del occidente, mal sin defensa y con mejores entradas que la que no es. Mal es defensa, el puntero, y es muy cómoda. ¿Estás entrando? No es un buen entrenamiento. Ahí va. ¿Por qué es un buen entrenamiento? ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¿Vamos a tirar sola? ¿Vamos a tirar sola? ¡Vamos a tirar sola! Me está como un espantaparo, pues está así, ¿no? ¡Vamos a intentar...! ¡Vamos! 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 El Messi está el goleador. No es 5 действительно. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Esta es para tirar, te metes contra la defensa, es fácil. ¡Bien, papá! Sin jugar bien, sin jugar nada bien. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Segunda, segunda, segunda! ¿Cuánto hay en la final de cada uno? ¡Adié! ¡Adié, sí, allí! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Gracias! 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 ¿Tomo café ya o no? ¿Tomo café? La mano está cantado. ¿Todo el café? ¿Todo el café? ¿Todo el café? No, no. Yo cuando estaba bajando las paredes, estoy pariendo... ...el estuvo más grande que el... ...el café... ...el café... ...el café... ...el café... ...el café... ...el café no se puso al ambiente... ...el café no se puso al ambiente... ...el café que había aquí no es el de... ...el café que había... ...el café tenía ambiente cuando... ...el café... ...el café... ...la selección... ...la selección española... ...todas las cacharras que pusieron... ...esto era una bombonera... ...una pena... ...algo de oro... ...a Sergio Valdermillo... ...le pedí permiso para venir todos los... ...todo día a ver el entrenamiento no de agua... ...pero a mí no me pudo, eh... ...¿Vamos a seguir? ...es un poco de ganador... ...el café... ...el café... ...el café ¡cras어! ...es muy tú, crack... ...el café ¡crasé! ...el café ¡crasé! ...el café ¡crasé! ¡crasé! ¡No pierdas! 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 yo que la empuja bien ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien! ¡Qué lástima, coño! ¡Bien! 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 ¡Bien La hinchera, la hinchera. La hinchera. La hinchera. La cadañiente me ha pasado un balón atrás. Pasada lentamente. No, no, ya hay más. ¡A ver, echadlo el bloqueo! ¡Pisadlo el bloqueo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! y y y y y y Uno. Dos. utilized a todos刃es simultáneamente 같아요 secondos. państwo. Andantes. Llamamos de la ley. Creo queara la una. эфф celebré todo el постоquil lamentablemente lo jalamos con los medios de inel jardín ¡Oh! ¡Ahí hay de todo! ¡Ayuda! ¡Ayuda de todo! ¡Ayuda de todo! ¡Ayuda! ¡Yes! ¡Gracias! 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 ...que se me tiene un poquito ordenado, ¿eh? No iba al final, ¿no? Yo he fijado que no es reír, ¿no? Sí, sí, no pido más. Debemos irse al primer tiempo del torneo a favor. No, no, igual. No, pero no es el... ...de la caminación... No, 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 no. No, bien. Ha habido mucho cambio en Navidad. Han cambiado bastante, pero sobre todo... ...el gol de ellos fue un fallo hecho. Y el segundo gol nuestro fue un fallo de defensa de ellos. Los goles igual, con la cabeza. Un gol de boca, ¡pum! Y la cabeza. ¿Y de mucha gente? No había gente, había gente. No esperamos un poco... Estas cosas reventadas, ¿no? No, no. Claro, por todos lados. Yo creo que hay más de 8.000 espectadores y 100.000 espectadores. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, tres, tres, cuatro! ¡Ya hay! ¡Vamos, tres, cuatro, cuatro! Por ahí el último. ¡Ven un aire, 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 aire! ¡Ven un golpe de palabra! ¡Sigue, sigue! ¡Paso, paso! ¡Venga! ¡Continua! ¡Continua! Estaba muy estático. ¡Venga! ¡Venga! records. ¡Continua! ¡Lo'mabos, vamos, vamos! ¡Expo! ¡Buenas, Dios jugado! ¡Buenas, Dios jugado! ¡Siete segundos! ¡La da, bien! ¡Másos, mira, la da, bien! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 ¡La Marta Zurro! No, no, no ha sido la esta. Sí, la Marta Zurro el 17. Se nota, se nota... King Benz se nota. ¡Los pecos! ¡Volpe! ¡Volpe! 3 puntos. Alba, pero marcarle tres cuartos por delante, no por detrás. Alba, pero marcarle tres cuartos por delante. 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 El Ecuador de este tiempo ya. Alba, pero marcarle tres cuartos por delante. Tírate ya para delante que te van a machacar de personal. Esto es clarísimo. Tírate ya para delante. Tírate ya para delante. Tírate ya para delante. Tírate ya para delante. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Gracias! Se leen de la... Pues... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,orte! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no son matemáticas, esto es de juego. No, es que te tienes que estar pendiente de que no venga. Te tienes que estar pendiente, tío. Cuando está pendiente, está perdido ahí. Está perdido, tío. Cinco puntos y balón nuestro. Hay que marcar los 43. Hay que sumar. Hay que marcar. Hay que marcar. Hay que marcar, tío. Hay que marcar. Hay que marcar. Hay que marcar. Hay que marcar. Hay que marcar vamos a… ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, vamos! ¿Qué pasa? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Un poquito más. Tres. Tres puntos. Bueno, es que ha sido ahí censurada. Ahí no ha quitado el pecho. Bueno, falta 15 segundos. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otra vez. Pero si le ha tocado ella. ¡Gracias! 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 Tiene la locura, la frisa y tal, yo no puedo hacer nada, ¿entendés? Yo no puedo hacer nada. Sí, se ha perdido el partido. Las dos ganas todavía no he hecho de aquí. Sola, completamente. No se le falla el nuestro. No se le puede echar ni para nada. ¡Venga, hasta luego! ¡Puñetas, coño! Estoy dando la de... No, igual. Me falta un segundo. No pasa nada. ¡Falta! 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 ¿Cálita? ¿Qué ha hecho? Bueno, pues ahora, si me hicimos este, ¿eh? No, para el segundo 81. Y nos vamos a marcar con todos juntos. No, pero ya va a ser contenedor. Ah, ya va a dar, ya va a dar, ya va a dar, ¿no? Entonces... ¡Yo, vaya viaje! ¡Un doctor... ¡Un doctor! ¡ liquids cripplen! ¡Un doctor! ¡Vamos a sus base! ¡UnoPa! Satan...